¿Qué tal? Yo soy Ivan Guaz, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con una película del 2017 llamada Baby Driver, que no los confunde el título con lo de Baby, porque suena bastante infantil y el póster es rosado, por Dios, pero Baby Driver del 2017 está clasificada R, dura 1 hora 52 minutos, está catalogada como acción, crimen y musical. Definitivamente a mí las musicales no me gustan, pero estos musicales que son ya modernos, no importa que la música sea moderna o no, porque usan bastante música vieja, están cool, sinceramente están bien bien cool. Y ahora pasamos al spoiler, película bastante recomendada, creo que es una película independiente del 2017, está bien bien cool y bueno, en el spoiler les tengo que contar que se trata de este chico que se llama Baby, bueno no se llama Baby, pero lo conocemos como Baby en toda la película, entonces él empieza con que lleva a unas personas a un banco y van a hacer, ellos van a hacer un asalto, hacen el asalto y cuando le señalan que se vaya para adelante, para escapar, él reacciona y se va para atrás, y entonces hay una persecución con la policía increíble y genial y entonces te dan un pequeño adelanto de lo que va a hacer esta película y de eso se trata. Este chico, cuando era niño, perdió a sus padres y entonces se robó un carro del maleante. ¿Quién es este maleante? Este maleante es Kevin Spacey, que solo lo conocemos como Doc. Aquí este Doc entonces, lo que hizo fue que agarró al niño por huevudo y le dijo que iba a ser su chofer, entonces él ha sido el chofer en sus casos de robo más exitosos. Él lo que hace es que contrata a estos maleantes para que vayan a robar, ir solo hacia la inteligencia y pone el chofer. ¿A quién? A Baby, porque es el mejor de todos. Baby se enamora de una camarera donde su mamá trabajaba de camarera. Le encanta grabar cosas con su grabadora y después hacer mixes en su casa. Él vive con un negrito que es sordomudo. ¿Por qué vive con él? No lo sabemos en la película, no te lo explican. Y entonces vemos que un asalto va a salir mal y esa es la trama. Que un asalto va a salir mal, que Baby ya está harto y se quiere zafar de todo porque él ya pagó su deuda, pero entonces Kevin Spacey es una mierda, es decir, Doc, y le dice que no que hagan en trabajo. Ya le quitó el contrato de su deuda, o sea, ya la pagó. Pero que ahora él va a ser su chofer y va a ganar realmente mucho dinero. Porque antes ganaba poco dinero, pero ahora realmente va a ganar mucho, mucho dinero haciendo de la de chofer de estos maleantes. Y esa es la trama, mientras tanto hay música, ellos cantan, él canta, es cool. La chica que es la mesera está muy bonita. Odias y detestas a un personaje a morir, que sería Joseph, que es Jamie Foxx, este actor negro. Cuando hace papeles de malo lo odias y lo detestas. Y aquí lo odias y lo detestas con todo tu ser. Gracias a él es que todo sale mal, el asalto sale mal, Baby lo mata de una forma tras el volante. Entonces, es una historia de amor bien cool entre Baby y su novia nueva. Obviamente el musical tiene buenos efectos especiales. Tantos que no los notas, porque obviamente el actor no está manejando los automóviles. Y esos efectos especiales y esos dobles de acción están bien hechos. Y super cool, es una película que te va a encantar, te va a emocionar. Muy recomendable para ver con la novia, la amiga o los cuates para chingar. Muy buena película. ¿Cuánto le voy a dar yo en la escala de VHS de Real Cinema? Le voy a dar un 4D, 5 VHS. Entonces, está cool. El final es un poco mamón, pero está bien. La película está bien, bien cool. Bastante recomendable. Mucha, mucha acción. La película dura 1 hora 52 minutos. Pero sentís como que se hubiera durado 1 hora de 10 minutos. Porque se siente corta, porque la acción es muy buena. Los diálogos son buenos, las actuaciones son muy, muy buenas. Y por eso le doy lo que le doy en punteo a esta película. Hola, gracias por haber visto un raro cinema más. No olviden darle like a esta película si les gustó. Like a mis videos si les gusta. Suscribirse si no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo raro cinema. Baby Driver, una gran película. ¿Ustedes qué opinan? Déjalo todo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan?